Ya se me agotan las esperanzas con los castigos que te están dando No estoy mintiendo con lo que digo Solo te empeñas en destruirme en los sentimientos y en tus castigos Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema Como a ti te da la gana Tú eres la ley y a mí me llaman el presidio Tú eres el rey, yo sigo siendo tu fiel esclavo Oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley, señora ley Oiga señora ley, atienda Mire señora ley, atienda Aprenda señora ley Para el día de castigarme, así no se quiere nadie Porque me castiga señora ley Anda y rompe saragüey Porque me castiga señora ley Y aprovecha, y aprovecha por quererle Porque me castiga señora ley Porque me castiga señora ley Porque me castiga señora ley Cucharada de dulzura Porque me castiga señora ley Para que mueva, para que mueva la cintura Sáqueme los claves Quiero ir pa' el patio Yo sé que estoy inocente Así no se quiere a nadie Mire que mi cara no miente Así no se quiere a nadie Deje ya de castigarme Así no se quiere a nadie Un recito que afuera va a encontrarme Así no se quiere a nadie ¡Ay! 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 ¡Ay!